Música ...de Adepmoca. Aclarando al Magisterio Local, con relación a la situación del horario, nosotros hemos mantenido una medida y ciertamente el distrito ha estado en conversaciones con nosotros. En el día de ayer, el comité se reunió y acordó establecer un sinnúmero de situaciones que deben darse, pero dos esenciales. Número uno, debe ser resuelta la situación de los directores, que ya hace casi un año aprobaron concurso y aún el distrito no la ha resuelto. Entendiendo que es una situación de fácil solución y no entendemos por qué no se ha hecho. Número dos, la merienda escolar que ha sido reducida, nosotros estamos poniendo también como condición que se vuelva a retomar la doble merienda, ya que en la tarde no estamos dando ninguna merienda. Y si se va a extender el horario, entonces es prudente que así sea. Las demás demandas como reparación, intervención de algunos centros educativos y otras como personal administrativo y demás, también nosotros le vamos a dar un compás de espera al ministerio para que se resuelva. Es decir, primero hay que resolver lo de los directores y resolver lo del desayuno escolar, y luego entonces nosotros sometemos el cambio de horario y las demás demandas en un tiempo prudente la solución. De lo contrario, se mantiene esta demanda. Por eso nosotros orientamos para que todo el mundo esté claro. Si el ministerio cumple y el distrito con la solución de los directores y del desayuno escolar, entonces hablamos de horario. Mientras tanto, se mantiene bajo la orientación del sindicato.